Hola, en todos estos años ayudando a los emprendedores como tú a comenzar a vender sus primeros productos en Amazon, especialmente el modelo de negocio del arbitraje, una de las principales problemáticas que veo que tienen es a la hora de encontrar productos para vender en Amazon, realmente sus primeros productos. Y es algo completamente normal, porque si tú no tienes experiencia, tienes el conocimiento también, es normal que te tome tiempo desarrollar esas habilidades que te permitan encontrar productos. Pero para ayudarte un poco más y para que también obtengas resultados en lo mejor tiempo posible, en el empresario online tenemos un programa que es la lista de productos candidatos a vender en Amazon y estamos abriendo cupos disponibles para esa lista. En esta lista que vas a recibir productos todos los días, productos candidatos para vender a Amazon, si son productos que tienes que analizar, pero ya está el filtrado que posiblemente esos productos te sirvan para vender a ti en tu cuenta. Tú vas a dejar el link en la parte de abajo para que veas los detalles del programa, pero lo importante acá es que vas a recibir ideas de esos productos que puedes comprar en retails o en páginas web realmente conocidas como Walmart y Target y muchas otras. En la lista vas a ver diferentes productos en diferentes nichos que te van a ayudar a ti a obtener si quieras si no has vendido tus primeras ventas o si ya estás vendiendo exponencial también tus ventas a la hora de encontrar productos. Todos los días vas a recibir 5 productos de lunes a viernes, o sea, la cantidad de productos o ideas de productos que vas a encontrar va a ser muy considerable. Entonces te puedes suscribir, es un programa que está mensualmente, pagas una mensualidad y en ese mes recibes toda esta cantidad de productos. Importante también que no te quedes solamente con los productos que tenemos ahí, porque a partir de ahí tú puedes generar ideas. De repente si en la lista tú ves que es un producto que lo puedes comprar en Walmart, también búscalo en otros retails que ya has comprado antes para que te ayude también a mejorar ese proceso. Pero ya tienes las bases de qué productos puedes comprar y en cuánto se está vendiendo en Amazon. Hemos realizado previamente un análisis. Claro está, este es tu negocio y tú tienes que realizar el análisis final que te permita determinar si los productos son para ti. Así que te invito a que te unas a este programa. Tenemos pocos cupos disponibles, así que te recomiendo que andes lo más pronto posible, porque allí también tratamos de no tener muchos, no tener muchas personas en el programa para que los productos también todas las personas alcancen a comprar y alcancen a venderlo. Bueno, por varias razones, pero es una gran ayuda para ti si tú estás comenzando, sobre todo para vender sus primeros productos. Muchas de las personas también que se suscriben a esta lista son personas de repente que tienen un trabajo y están haciendo esto de forma paralela. y de repente no tienen mucho tiempo para buscar productos. Este programa es fantástico porque te va a ayudar. Si quiera tú puedes llegar al trabajo y revisar la lista y comenzar a comprar esos productos, analizar esos productos, como te dije antes, y comenzar a comprar esos productos. Como te dije antes, también la idea es que Exponencia de esas ideas te de ideas de marcas también que puedas vender tú. Tienes que verificar si también le puedes vender en tu cuenta, pero es un programa que estoy seguro te va a ayudar. Además, si tú eres persona de la comunidad, en este canal de YouTube, y me has ayudado a mí también a crecer en esta comunidad, también te doy un bono allí, así que me puedes escribir al correo electrónico, el empresarioonline.com o contacto al empresarioonline.com cuando ya te hayas suscrito. Te voy a dar ese bono especial también, que estoy seguro también te va a ayudar en tu negocio de Amazon. Lo voy a dejar en secreto este bono, pero seguro que te va a ayudar ahí también a vender más productos en la plataforma. Así que bueno, te invito a que te unas al programa y nos vemos pronto.